Bueno ya está siendo friecito, que rico, que rico, así es de que a gozar ahora del señor frío, empezamos Hola, hola, bienvenidos a tu canal Ahora en tu Mundo y tú en el mío me presento Mi nombre es Laura por si aún no me conoces y pasas por aquí de casualidad Muchas gracias a cada uno de mis munditos que se están integrando a esta familia Mil, mil, mil gracias y gracias por darle click a este video El día de hoy les traigo la nueva sección de probando de los grandes ¡Yay! Dios mío, puede ser youtuber, puede ser artista, puede ser video viral Y como vieron aquí en el título vamos a ver, más bien vamos a hacer un jabón líquido Así es de que vamos con el procedimiento, ¿qué les parece sin tanto bla bla bla? Porque ya me urge regresar con ustedes, ¿cómo decimos? ¡Comenzamos! Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar va a ser un jabón de tu preferencia Yo estoy usando este de miel con almendras Aparte huele riquísimo mis mundos Vamos a utilizar un rallador Yo compré este exclusivamente para hacer este jabón Y una taza de agua Y también un contenedor donde podamos tener nuestro jabón Yo estoy usando este que ya se vació De los que pues yo uso mucho los del Bad & Body de la tienda Y pues ya está vacío este Y ahora lo que vamos a hacer es a rallar nuestro jabón Así como lo están viendo en el video Y lo vamos a rallar toditititito ¿Ok mis mundos? Así nos va a quedar con la magia de la edición ¡Tarán! Aquí queda ya todo listo Y bueno, aquí en la cazuela o olla O lo que ustedes tengan para hervir el jabón Este es donde yo hice mi jabón de barra No sé si recuerden Todos mis instrumentos que uso con ustedes Los uso exclusivamente para mis productos mis mundos Nada lo uso para la comida Ni nada por el estilo Es especialmente para esto Así es de que en esta ollota que hice mis otros jabones Decidí hacer este Y ahora vamos a prender la flama a medio Primero vamos a agregar el agua Y ahora sí a medio el alumbre Y así le vamos a estar mueve y mueve y mueve Hasta que veamos que se está deshaciendo todo el jabón Miren, miren como va quedando Miren, le puse en edición rápida Por el tiempo mis amores Pero ya nos damos cuenta que esto está Cuando empieza a ser espuma Así como lo están viendo Y así nos queda Se empieza a ser un poquito espeso Y así es como nos va a quedar Lo vamos ahora a vaciar al contenedor Después de que ya se enfrió Un ratito, no sé Un par de minutos, unos 5 minutos Y miren, 6.50 es lo que cuesta este jabón A comparación de un dólar Con este que vamos a hacer Y así lo vamos a vaciar en nuestro contenedor Bueno y aquí como lo están viendo Vamos a, se los voy a mostrar Como siempre me ha gustado mostrarles Lo que hacemos Nos vamos a lavar nuestras manitas Y si hacen la espuma Pues la normal Que necesitamos para lavarnos las manos Y listo mis mundos Y así es como se ve Y bueno yo donde lo pongo Es aquí en el fregadero Porque siempre nos estamos Lava y lava las manos La Toñita, mi esposito y yo Ahí me sobró un poco Pero no pasa nada Ese también lo podemos usar Este es el resultado Mis amores Bueno Pues por eso quería yo venir con ustedes Ya al final Miren Tóquenlo 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 Bueno no lo pueden tocar Pero yo sí Es una piedra 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 Total Yo no sé hasta donde pueda yo Ponerles el video De esta chica Del que yo me guié Para hacerlo Yo como les dije Siempre ando gastando En estos En estos jabones De bat en body De la tienda de ahí Y pues si son caritos Si son caros Entonces Pues quiero el líquido A mi mucho No me gustan los de un dólar Porque se me parten mucho las manos Pero Dije pues porque no Voy a hacerlo con el jabón Que yo quiera Con el jabón que vea yo Que es muy nutritivo Para mis manos Y el líquido Estaría perfecto Pero de verdad Mis amores Yo estaba súper contenta De que lo había logrado Y La verdad No sé ni qué decirles No quiero decir Que fue perda de tiempo Porque les estoy mostrando Aquí a ustedes Lo que pasó La realidad Y de que Principalmente No crean Todo lo que dicen En internet Ya sea en facebook En instagram En youtube Aquí mismo Porque Pues No sé por qué Hay videos Con muchísimas vistas Hay canales Con muchísimas vistas En instagram Muchas personas Que llegan A miles y miles De seguidores O qué sé yo Y pues La realidad No es lo que vemos Mis amores Así es de que Esto a mi Me Me Viene que decirles Yo la verdad Yo ya no se los iba a presentar Se los juro Se los juro Se los juro Pero hablé con mi preciosa Alex otra vez Ella es Mi asistente personal Es la que siempre 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 Me está Animando Y me está Pues aconsejando A pesar de que Ella no tiene Un canal Pero es lindísima Y ella como espectadora Puede ver Lo que está detrás De cámara Mejor Entonces Me dijo Ponlo Ponlo Laurita Porque Así Mucha gente Se da cuenta De que pues No funciona Así Pues la verdad Yo me fui a los comentarios De ese video Como les digo No sé si lo puedo poner Aquí en la cajita De información Porque no quiero Que me Pues el señor YouTube Me de un strike O la niña O que se yo Mejor ustedes pongan Como hacer Un jabón Con el líquido Y el que tiene Más de 800 mil Vistas Es el de No dura el video Ni 4 minutos Ese es en el que Yo me guíe Entonces No mis amores Si estaba yo Muy emocionada Porque si sirve En el momento Pero La media hora Se los jura La media hora Esto es una Roca Que bien se lo puedo Aventar al esposito Y le quiebro La cabeza Se los jura Así es de que Pues Esta vez Nos falló Esta vez Yo no se los recomiendo Que lo hagan así Voy a seguir investigando Si, si, si Si Algún día Voy a sacar Mis propios jabones líquidos Porque A mi me encantan Los productos naturales Siempre Siempre lo saben Entonces Voy a seguir investigando Como Poderlo hacer Que no se nos haga Una roca Y si ustedes Supieran Como le dije A mi Alex De verdad Se mueren De impresión Bueno mis amores Pues espero Y les haya gustado Este video Ya saben Que aquí Venimos con Este De los grandes Venimos a probar Si sirvió Si no sirvió Si me gustó Si la pueden hacer Porque también Yo digo No se vale Engañar a las personas Esta es mi honestidad Y pues Tú puedes hacerlo Y si se te hace roca Ponmelo en los comentarios Que no creo Que lo quieras hacer Porque aparte Mis amores Es Es tiempo Es material Es Grabar En fin Son muchas cosas Que hay detrás de cámara Que Bueno Los que hacemos contenido Que realmente Pues cuando no funciona Ni vale la pena Pero Por eso Se los quise traer Bueno mis amores Esto ha sido por el video De hoy Espero y les haya gustado Si te gustaría Que probáramos Algo en especial O que pusiéramos Alguien a prueba O una mascarilla O que se yo Coméntamelo aquí abajito Les voy a estar dejando De todas maneras Pues por aquí Los videos De que Que ya hemos estado probando Que nos ha funcionado Y lo único que quiero Es mi gran honestidad Hacia ustedes Somos un mundito Pequeñito Pero no importa Poco a poquito Vamos a seguir Crece y crece Y crece más Recuerda que pronto Estaremos haciendo Un sorteo Llegando a los 3 mil En agradecimiento Y cariño De ustedes Mis amores Muchas gracias Y recuerda Mientras hay vida Hay esperanza Les mando Un abrazo De oso A distancia Y los veo En el próximo video Bye bye ¿Y qué tal? ¿Qué tal mi aves? La risota Que nos aventamos Cuando Lo digo Lo digo Que estaba más duro Que mis Mejor no Porque si no Me matan Vámonos mejor Mis mundos Acuérdate de suscribirte Para mantenerte Al tanto De todos los cuidados De belleza Y mucho más De contenido Así que ve Entra Comparte Y sígueme En mis redes sociales Adiós 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 Adiós